Secret Matte Soap es un jabón de barro rico en minerales del mar muerto. Ayuda a aclarar y refinar tu piel. Humedece el jabón con agua tibia. Utilízalo con movimientos circulares para limpiar la cara y el cuello, evitando el contacto con el área de los ojos. Concéntrate en la zona T. Enjuaga bien con agua tibia. Usa una toalla para secar. Utiliza dos veces al día, por la mañana y por la noche. Puedes usar el jabón en la espalda o en las áreas del pecho.